Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en donde les contaré del final de esta cuarta temporada de El Pecado Original. Y empezamos viendo que en esta cuarta temporada, realmente el final de esta cuarta temporada es bastante inédito. Hassan Ali pretendía que iba a hacer todo lo posible para capturar y desenmascarar a Yildiz y a Ender. Hassan Ali estaba convencido que su yerna y que Ender estaban confabulando en su contra y que las podría sacar de su compañía, de su vida y de todo al demostrar que ellas dos eran unas ladronas. Realmente lo que este no sabía era que detrás de toda esta situación habían cosas que realmente no se veían pero que Ender y que Yildiz, quienes eran unas malas, de principio a fin y podrían saber su método soperandi, habían hecho todo para poder desenmascarar a este señor que sin duda alguna fue capítulo a capítulo más cruel con ellas. Desde la llegada de Hassan Ali y desde que Yildiz y Ender pudieron desenmascararlo, al darse cuenta que Hassan Ali les ponía una trampa tras otra, pues sin duda alguna ellas dos prepararon algo para irse en contra de él. Esto les podría dar a ellas una ventaja grandísima en esta cuarta temporada y la final. Lo que sabíamos perfectamente era que Ender había descubierto que Hassan Ali había hecho cosas en su contra. Cosas como cuáles, primeramente había confabulado en su contra para que ellas se vieran como unas personas malas. Yildiz y Ender sabían perfectamente los planes que éste tenía en contra de ellas. Yildiz sabía que su suegro no la ha querido porque realmente consideraba que ella no estaba a la altura de Gaiatai. Y a Ender, primeramente porque sabe que es una mujer ambiciosa e inteligente. Pero tanto Ender como Yildiz no se dejarían sacar de esta historia así tan fácil. Sin dar la pelea primero, pues Ender se había encargado de dejarle claro a Yildiz que harían todo lo posible para poder acorrar a Hassan Ali, quien se había equivocado en una y otra vez con ellas dos. Ender estaba convencida de que Hassan Ali, cuando realmente viera la sorpresa que ellas dos le tenían, pues no iba a tener de otra que arrepentirse por todo el daño que ha causado. Hassan Ali, a lo que hemos podido ver, es que a lo largo de esta historia ha intentado de una u otra manera mantener esta situación y hacerlo a escondidas. Primeramente porque su primer plan era desaparecer a Ender, a Yildiz y primeramente sacarlas hasta de su familia. Entonces, realmente, realmente cuando esto realmente sucede, es que Yildiz se da cuenta que su suegro está ya realmente en toda esta situación, realmente es lo que es más difícil. Porque toda esta situación es lo que hace, realmente es muy diferente a todo. Yildiz y Ender prepararon todo y tenían todo listo para poder poner en marcha su plan. Su plan era que tanto Gajatai como todos se enteraran de los planes malévolos que tenía Hassan Ali en contra de ellas dos y de cómo constantemente hacía una y otra cosa para inculparlas sobre lo que ellas quisieran. Primeramente hizo quedar mal a Ender con unos documentos que le entregó y eran falsos. Los cuales Ender se los entregó a su ex esposo y esto hizo que realmente fuera más difícil la relación de ellos dos debido a que si se descubría la verdad, pues sencillamente se iba a saber que Hassan Ali era un mentiroso. A lo que hemos podido ver que sin duda todo esto ha puesto en duda y ha puesto de una manera u otra difícil la situación entre Ender, Yildiz y Hassan Ali. A lo cual se da cuenta Ender que realmente todo esto es parte de una falsedad. Después de que recibió una llamada en la cual le exigían que ella a cambio de unos documentos pudiera robar unos diamantes en la casa de Hassan Ali ella se da cuenta que esto no pinta nada bien. Así que ella observa lo que está pasando y realmente decide buscar la ayuda de Yildiz. A lo que Yildiz no se negaría y menos a hacer quedar como un ridículo a su suegro que perfectamente lo que causaba era problemas entre todos. Así que por tanto esta situación lo que hemos podido ver es que tanto Yildiz como Ender estarían enfrentando la situación del señor Hassan Ali y enfrentando todo lo que esto conllevaba. Sin duda alguna esto ha sido bastante difícil para todos y lleva consigo un aspecto bastante complicado cuando Hassan Ali ve que van entrando a su propiedad y siente que es Yildiz y Ender se ríe y sabe perfectamente que han caído en la trampa y que irían a hacer este robo. A lo que hemos podido ver que esto ha salido totalmente diferente porque ni es Yildiz ni es Ender. A lo que Hassan Ali ha quedado como un total y completo desenmascarado después de todo. Una vez que esto sucede lo que podemos ver es que Hassan Ali al encontrarse frente a frente con que la realidad era otra no se trataba de Yildiz ni tampoco de Ender pues sencillamente él después de darse cuenta que había perdido su plan principal que era capturarlas a ellas y hacerlas culpables como si fueran unas ladronas pues sencillamente dijo que esto no estaría bien. Ender y Yildiz se ríen de Hassan Ali en su cara y saben perfectamente que ahora después de lo que este ha hecho lo tienen frente a frente desenmascarado y podrán decir que él les puso una trampa para hacerles daño pero lo que ellas no esperaban era que justo en ese momento él en su casa tuviese una bomba una bomba explosiva que mientras que ellos estaban allí esta bomba se activara a lo que podemos ver que mientras que ellos están allí conversando y tienen una larga conversación sobre todo este desenmascaramiento se escucha el sonido de la bomba hasta el momento en el que estalla y todos quedan totalmente afectados por el estallido de esta bomba. Sin duda alguna tanto Ender como Yildiz no esperaban de que esto sucediera de esta forma pues realmente nunca pensaron y nunca vieron la posibilidad de que fueran atacadas de esta forma y que sus vidas se fueran afectadas. Ahora ya veremos que sucederá en esta quinta temporada de El Pecado Original sin duda alguna esto es lo que desenmascarará esta historia en este próximo capítulo de El Pecado Original así con esto finalizamos, adiós. Una vez que esto sucede lo que podemos ver es que Hassan Ali al encontrarse frente a frente con que la realidad era otra no se trataba de Yildiz ni tampoco de Ender pues sencillamente él después de darse cuenta que había perdido su plan principal que era capturarlas a ellas y hacerlas culpables como si fueran unas ladronas pues sencillamente dijo que esto no estaría bien. Ender y Yildiz se ríen de Hassan Ali en su cara y saben perfectamente que ahora después de lo que éste ha hecho lo tienen frente a frente desenmascarado y podrán decir que él les puso una trampa para hacerles daño pero lo que ellas no esperaban era que justo en ese momento él en su casa tuviese una bomba una bomba explosiva que mientras que ellos estaban allí esta bomba se activara a lo que podemos ver que mientras que ellos están allí conversando y tienen una larga conversación sobre todo este desenmascaramiento se escucha el sonido de la bomba hasta el momento en el que estalla y todos quedan totalmente afectados por el estallido de esta bomba. Sin duda alguna tanto Ender como Yildiz no esperaban de que esto sucediera de esta forma pues realmente nunca pensaron y nunca vieron la posibilidad de que fueran atacadas de esta forma y que sus vidas se fueran afectadas. Ahora ya veremos qué sucederá en esta quinta temporada de El Pecado Original sin duda alguna esto es lo que desenmascarará esta historia en este próximo capítulo de El Pecado Original así con esto finalizamos adiós.